de Uruguay. ¿La semana que viene viene Diosganes? No se sabe todavía. Mi perro. ¿Cuándo viene? Mi perro, Diosganes. ¿Mira el piso? ¿Viene acá? ¿Cómo se llama tu perro? Sí, pero mide, es un poquito más grande. ¿Puedo traer a Romeo la semana que viene? Ey, pará. Lo estaba acariciando a Teo y por primera vez sacó el cosito. ¿Qué asco? Ay, no, no, me dio esta impresión. Ocho meses. Se emocionó. Ocho meses. Esto está chequeado, no hay manera, ¿no? Pero ocho meses, ¿no es temprano para un bebito? Bueno, es que chequeaste eso en el cachorro, bebé. Pero le estaba haciendo... Por favor, no aclaren, no aclaren. No aclaren, no aclaren. ¿Qué definió el bar, Fabi? ¿Qué definió el bar? Que entre el bar, que entre el bar. La cabeza para otra cosa. ¿Pero no se lo contás? ¿No se lo contó la vaina? ¿Pero es el putito de un perro? No, bueno, no, bueno. No estoy diciendo de mi obvio. Si le rascan la pancita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es la única persona del mundo que la aclaración es... Bueno, no, parece un funcionario del gobierno. Sí, sí, sí. La aclaración es peor que la frase original. Y el plano de ella no fue muy favorecedor, ¿eh? Dice que estaba en peca. Nunca sabés dónde termina, Lu, ¿viste? No, nunca sabés. Es como un funcionario del gobierno. Es deriva el hijo.